Flor y Canto presenta Noviembre, Mes de Todos los Santos San Juan Fisher Nació en el año 1469 en el condado de York, Inglaterra. Estudió teología en Cambridge y fue ordenado sacerdote cuando tenía sólo 22 años. Fundó las Universidades de Cristo y de San Juan, amplió bibliotecas y fundó cátedras con la ayuda de Lady Margaret, madre de Enrique VII. Fue nombrado obispo de Rochester en el año 1504. Se mostró como decidido apologista antiprotestante y mantuvo una postura firme y clara ante los proyectos de Enrique VIII que quería anular su matrimonio sólo porque quería casarse con otra mujer. Estuvo dos veces en la cárcel. Sufrió atentados e intentos de asesinato. Quisieron que firmara un documento en el que él aceptaba la supremacía del rey sobre la iglesia, pero se negó, por lo que lo arrestaron y estuvo 15 meses en prisión, donde el Papa Pablo III lo nombró cardenal. Murió martirizado en la Torre de Londres el 22 de junio de 1535 y fue canonizado en 1935 por el Papa Pío XI. Flor y canto Santa María, Reina de la Paz.